Ciudad de México, capital cultural de América, fundada en 1521 y convirtiéndose hace algunos años en la ciudad más poblada de todo el continente americano, por encima de Sao Paulo en Brasil. ¿Quieres visitar otro país? Pues, toma nota que Pogonix te da los tips viajeros del día. Solo el centro de la ciudad posee casi 9 millones de habitantes. Y si hablamos del área metropolitana de la ciudad, llega a nada más y nada menos que a la impresionante cifra de 22.1 millones de personas. Casi toda la población de Centroamérica en tan solo una ciudad. Una de las peculiaridades que me encontré al llegar a la ciudad fue su clima. Nunca antes había estado por tierras mexicanas, pero en definitiva las películas hacen parecer a Ciudad de México como un ambiente, además de hostil, bastante caluroso. Y realmente hacía mucho frío, llegando en la noche hasta los 5 grados centígrados. Algo que sería de intuir conociendo que tiene una altitud de 2.240 metros sobre el nivel del mar. Ahora, una de las primeras incógnitas que necesitaba resolver era el por qué esta ciudad es considerada la capital cultural del continente. No pasaron 5 minutos de caminar por sus calles cuando ya obtuve mi respuesta. No solo por su vitalidad y su diversidad artística, sino que en cada rincón de la ciudad hay un museo, de lo que tú quieras conocer. Explorar su historia, realmente lo que sea. En Ciudad de México habrá un museo esperando por ti para resolver tus dudas. Además, por la zona del Paseo de la Reforma podemos encontrar cientos de detalles esculturales regados por la enorme avenida. Empezando, claro, por el Ángel de la Independencia, monumento realizado en la celebración de este hecho histórico. Lo que esconde nuestro planeta, Fogonix lo encuentra donde sea. Estén pendientes por mis redes sociales y las de La Mega como arroba fogonix y arrobalamega107 para también ver algunos de los museos y los lugares más interesantes de este viaje por la capital mexicana. Una ciudad realmente imponente.